Muy atento gente porque se viene un bombardeo de noticias y es que Brawlhalla ha habilitado los drops en la plataforma morada, ¿vale? Así que podréis obtener una recompensa que la veréis aquí en pantalla, ¿vale? Son estas recompensas que estáis viendo aquí, ¿vale? Es un Community Color versión 2 para Brawlhalla Es un Ascent on Stream Titrel Esto es un título de Brawlhalla muy muy chulo También darán una Wasterland Hada Skin, bastante chula también Y por último tendremos el Target OG Color, ¿vale? Este color lo dieron ya hace mucho tiempo y es bastante exclusivo Así que todo esto se podrá conseguir viendo streams de Twitch de streamers de la categoría Brawlhalla Para hacer esto tendremos que ir a configuración de nuestra plataforma morada Ir a conexiones y abajo del todo poner la que pone Ubisoft Vincular tu cuenta de Ubisoft a Twitch, ¿vale? Y así pues estaréis ganando la recompensa de los drops de la plataforma morada Y pues podréis farmear la recompensa por ver streamers, ¿vale? Una vez mencionado eso, pues os comento que también tenéis bastantes drops Aparte de los de Brawlhalla oficial por ver streamers Uno de ellos es mi canal de Twitch, como muchos ya sabréis Pues tenemos un canal de Twitch donde me llamo RaulSTG7, ¿vale? Y en los puntos del canal, aquí en recompensas, podéis bajar abajo, ¿vale? Y veréis una recompensa que se llama Código Random de Brawlhalla, ¿vale? Tú por ver el directo podrás obtener pues estos gorritos que ves aquí Que se llaman STG Coins Y esos STG Coins podrás canjearlo por recompensas que hay en este panel de Twitch, ¿vale? Donde uno de ellos se llama Código Random de Brawlhalla Que cuesta 30.000 STG Coins, ¿vale? Que son puntos del canal Otro será Código Random de Juego, ¿vale? Pues esto será un juego de la plataforma de la que juegues Aleatorio, ¿vale? Y costará 60.000 puntos Y es que también tendréis la opción de transferir 800.000 puntos De los puntos del canal a la tienda de Stream Element, ¿vale? Esta opción va a costar 60.000 puntos Y es la más rota ahora mismo de todas, ¿vale? Ok, una vez mencionado eso Recordad que tenéis la tienda de Twitch de Stream Element Por ver los directos que es como todas las tiendas Prácticamente por ver los directos os van dando puntos Y esos puntos los podéis canjear por recompensa de Brawlhalla Ok, para entrar a la tienda es muy sencillo Bajamos aquí en el Twitch Vamos a los paneles de Twitch Y donde pone Consigue recompensa por ver Steam Te sale la tienda Y te especifica un poco como funciona la tienda Esto no es actualmente así Porque cuando entramos a la tienda ¿Vale? Nos lleva al enlace de la tienda ¿Vale? Y aquí os explica pues Cómo se podrían ganar los puntos Por ver el directo Y cuáles serían las recompensas Pues por hacer cada cosa ¿Vale? Y estamos viendo que aquí pues Me dicen los Brawl Coins que tengo Aquí dicen los puntos por suscriptores Que podéis conseguir Y pues si no lo sabéis Suscribiendo al canal de Twitch Pues obtenéis bastantes recompensas Que podéis poner en el chat de Twitch En la opción Ventajas ¿Vale? En la opción ventajas Y aquí un bot Os dirá pues Todas las ventajas Que tenéis en el canal Con una suscripción activa En Twitch En mi canal ¿Vale? Pues una vez sabiendo eso En la tienda Pues tenéis un montón de recompensas ¿Vale? De que pasamos De 140 Mammoth Coins Que hay 60 artículos Donde podéis canjear Eh... Donde podéis canjear Pues 60 veces Eh... 140 Mammoth Coins Que costaría alrededor De los 200.000 Brawl Coins ¿Vale? Porque los puntos de esta tienda Se llama Brawl Coins Lo pone aquí ¿Vale? Eh... Ok Pues aquí Hay un montonazo De recompensas Como Mammoth Coins Eh... Nintendo eShop Eh... Card ¿Vale? Que son una tarjeta De 10€ De Nintendo De Steam De Xbox Eh... Cofre Prime De Twitch Este cofre Pues nada más que Al suscribirte Al Twitch Eh... Te darán pues Unos puntos extra Y un multiplicador De puntos En este caso Te darán por 5 de puntos De la tienda De Stream Element Para conseguir Los directos ¿Vale? Y pues Hay 21 artículos De cofre Twitch ¿Vale? Cofre Prime De Twitch Y pues Simplemente Hay que darle A canjear artículos Una vez tengan Los Brawl Coins Necesarios Yo de hecho Los tengo Porque es súper barato De hecho Al tener la suscripción Pues bajan mucho Los precios Y de hecho Pues si bajamos Tenemos los cofres De crossover ¿Vale? Que están disponibles En la tienda De Stream Element Por ver los directos ¿Esto qué significa? Hay 61 ítems Left ¿Vale? De Brawl Hala Esto quiere significar Pues que Hay 60 códigos De crossover ¿Vale? Y pues Cuestan 700.000 puntos De la tienda De Stream Element De hecho Hay mucha gente Que está en el top Y con las donaciones Pues se puede conseguir Mucho más rápido Los puntos Para conseguir Las esquinas ¿Vale? Y pues Hay 61 artículos De crossover Antes de nada Pues quiero Agradecerle a Ubisoft Por patrocinar Este directo Y por habernos Dado Códigos de crossover Para poner en la tienda Ya sabéis Que es un cofre De crossover Random Por lo que Os puede tocar La nueva skin De Star Wars Que han salido En Brawl Hala ¿Vale? Bueno Pues pasando A eso Os recuerdo Que aquí hay Un montón De recompensas Hay muchísimas Cuando pone Solo out Es que no está En venta O sea Que no hay Stop de ese código ¿Vale? Y bueno Pues tenéis Cofre de colores Cofre de skin Y cofre de armas Que están acabados Pero también tenéis Para comprar Tarjetas De Paypal De 1 euro De 5 euros Y creo que también De 10 ¿Correcto? Tarjetas de Paypal De 10 euros Esto en cuanto Lo canjeéis Y os toque Pues tendréis Que enviar Una captura A mi Por privado De Discord Si no sabéis Cuál es mi Discord Lo tenéis En el link De la descripción Y en todas Mis redes ¿Vale? Y pues Ahí estaría Me mandas Captura De que has ganado Pues los 10 euros En Paypal Y pues yo te lo Pasaría Por transferencia De Paypal Vale Pues También estaría La metadez Ceros Exclusiva Que esta Es una skin Bastante exclusiva De Brawhala Y pues habría 50 objetos De metadez Ceros Esto se consigue Pues viendo A un desarrollador De Brawhala En persona O el código Te lo tendría que dar Un developer Un developer De Brawhala Prácticamente Por eso Estos códigos Son muy Muy exclusivos Y pues nada Hay tarjetas De 10 euros Para todas Las plataformas Ya sea Xbox PC Switch Móvil Para toda Gente De hecho Móvil no hay Pero vamos a añadir Pronto Así que Podéis Farmear Los puntos Y bueno Pasando a esto Vamos a la recompensa De Brawhala Oficial ¿Vale? Porque Brawhala Oficial Tiene un apartado De Redward En sus directos De Twitch Donde pues Por ver sus directos Consigue recompensas Oficiales De Brawhala Y pues Simplemente Esto que estamos Mencionando Es como la recompensa Oficiales De Brawhala Prácticamente Por último Tenéis Drodas Y es que Drodas Es la plataforma De código Más grande De Brawhala Actualmente Tenemos competencia Con otra Plataforma De códigos Donde pues Regalamos Códigos Por ver Streamer De la plataforma De hecho Aquí los tenéis A los streamers Que podéis ver Para conseguir Los puntos Donde yo estoy En esa categoría Y están Otros compañeros Míos De plataforma Como es Jamaican Como es Kawanai Boldup Y más gente Pues a la que Le tengo mucho aprecio Y pues Los podéis ver Para conseguir Esos tokens ¿Vale? Pues si Si queréis saber Cómo usar Drodas Pues tengo Un enlace Donde os enseño A usar Drodas Y sería Muy sencillo ¿Vale? Mirar el vídeo Pues si queréis verlo Y pues mucha gente Se pregunta ¿Por qué Drodas Actualmente Está caído? ¿Por qué Drodas Tiene tantos problemas Para dar los puntos? ¿Y por qué Drodas No está dando Mis recompensas? Es muy simple Gente Drodas Actualmente Va a sufrir Una actualización Super tocha Una actualización De las más grandes Y pues Actualmente Están trabajando En actualizar La página Y en mejorarla Antes de lanzar Esa actualización A la luz ¿Vale? Y pues Drodas Ya os aseguro Que será La página Top Número 1 De códigos de Brojala En español Y en inglés Así que Esos serían Los cambios Que van a ver En Drodas Nos vemos En el siguiente vídeo Pero antes de nada Vamos a canjear Algo de la tienda ¿Vale? Y pues Aquí estaría La recompensa De Brojala De hecho Vamos a canjear Un cofre De Twitch Prime Para la gente Que quiera canjear El código Y aquí lo tenéis Chicos Canjear Y correcto Ahí estaría Ahí acaba de dar El código de Brojala Prime Y pues Así funcionaría La tienda De Brojala ¿Vale? De todas las formas Para conseguir Códigos de Brojala Recordar un hilo Al discos de Brojala Para conseguir También códigos De Brojala Porque aquí En el chat De Codes Pues podréis Obtener Códigos Por estar En el chat También tenéis Un canal De sorteos Que lo tenéis Aquí Donde sorteamos Pues pases De batalla Sorteamos Un montonazo De cosas Así que Aquí lo tenéis Participen En los sorteos Porque son muy fáciles De ganar De hecho Pues aquí hay Un montón De gente Que se ha ganado Prácticamente Los sorteos ¿Vale? Y bueno Pues eso sería Vamos a mencionar A la gente Del discord Para que Saluden Ahí mira Los están poniendo Todos hola Literalmente Todos vosotros Vais a salir En el vídeo Así que ahí están Poniendo hola Todos en el chat Hola 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 Vale Ahí están poniendo Hola Que grande Mi comunidad Chicos